Hola emprendedores, ¿cómo están ustedes? Este es Eduardo Estefan con ProyectoEmprender.com En este video te voy a mostrar 5, 5 maneras en que puedes ganar dinero viendo videos De una manera relativamente simple Como todas las cosas, para poder ganar dinero tienes que ver videos Pero imagínate poder sentarte, mirar en tu computador, ver videos A lo mejor puedes abrir varias ventanas y ver varios videos a la vez Y vas ganando dinero con esos videos que vas viendo De manera que es posible ganar dinero desde tu casa viendo videos Más fácil que eso, no se puede Te voy a mostrar 5 apps para que tú puedas elegir La mayoría funciona en todos lados, pero es verdad que hay algunas que no funcionan en todos lados Pero la mayoría funciona en todos lados Así que espero que este video sea de tu agrado Recuerda también una cosa súper importante La perseverancia es lo que hace la diferencia entre las personas que ganan Y las personas que no ganan en el marketing digital Así que espero que este video sea de tu agrado Y ahora vamos a lo que nos convoca Bueno emprendedores, aquí vamos Lo primero, bueno este es mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Que me dejes tus comentarios De los videos que hay en el canal Hay más de 400 videos en el canal Así que puedes mirar muchos videos de diferentes tópicos Entre ellos ganar dinero online Email marketing Un montón de cosas que te van a ayudar muchísimo Así que echando a mirar el canal Pero ahora, la primera aplicación que te voy a mostrar Se llama App Trailers Y básicamente es una aplicación muy simple La vas a bajar a tu teléfono Android Y te va a ganar o te va a dar puntos Por mirar algunos videos que ellos te van a dar Entonces, es relativamente simple de usar Y algunas personas, por ejemplo, acá dice Por ejemplo, este de acá dice Es muy buena app La mejor aplicación Y algunas personas dicen que no pagan Pero ustedes van a tener que mirarla Yo la he visto y funciona bien Funciona bastante De una manera bastante buena Lo que ustedes van a hacer es básicamente Bajar la aplicación Van a ver los videos Y van a redimir puntos por esos videos Es una aplicación muy muy simple Ya Y la pueden bajar a cualquier teléfono Android Pero esta es solo para Android Ahora, la siguiente aplicación La número 2 Se llama Clip Claps Clip Claps es una aplicación muy interesante Porque es muy adictiva Y tiene bastantes cosas buenas Ahora, la aplicación anterior Que es App Trailers y Clip Claps Tiene la ventaja de que te pagan Para Paypal Pero aquí en Clip Claps Por ejemplo Lo que tú puedes hacer Es que vas a descubrir Cosas, videos entretenidos ¿Cierto? Y va a funcionar así Vas a mirar los videos Y vas a recibir recompensas Entonces, por ejemplo Te pueden dar un Qué sé yo Una recompensa Como esto de acá Que es para ganarse un iPad Pro 11 O para ganar efectivo Para ganarse una tarjeta de Amazon O simplemente para ganarse unos Airpods De Apple Ya También ellos tienen algo que se llama La lotería en vivo Transmiten en vivo Y todas las personas que están en la transmisión en vivo Lo hacen participar en una lotería Y te puedes ganar premios Y cosas que son bastante interesantes Ahora Lo que tú puedes hacer Es que puedes mostrarle tus videos al mundo Ellos trabajan con un grupo grande Profesionales Dice acá Y creadores de contenido Y por lo tanto Pueden mostrar su video Y otras personas van juzgando Si les gusta o no Y mientras más me gusta Va obteniendo Más Más dinero Es una aplicación Que es bastante Bastante buena Funciona Yo sé que funciona en Chile Funciona en Prácticamente toda Latinoamérica Así que esta aplicación Funciona bastante bien Hay otra aplicación Que se llama Rewardia Ahora ¿De qué se trata Rewardia? Rewardia Trata de que tú vas a jugar juegos Pero más que nada Vas a ver videos ¿Ya? Vas a completar también Algunas encuestas Y después te van a dar Recompensas por esas encuestas Que tú Llenes O esos videos que tú veas Ahora Hay Bastantes Ganancias Por ejemplo Aquí dice que tienen Un programa de recompensas Que le gusta mucho Porque es Una ruleta ¿Cierto? Aquí otra persona Dice que ya recibió Otra recompensa Esta Esta Aplicación Es de Australia Rewardia Pero funciona bien No creo que funcione En todos los países ¿Ya? Pruébenla si en el país De ustedes funciona ¿Ok? Lo mismo Con La que sigue Que es Inbox Dollars Esta está solamente Para Estados Unidos Pero sé que hay personas De Estados Unidos Que ven este canal Que ven allá Y esto sí Solamente para ver videos Tú vas a ver videos Vas a tomar también Algunas encuestas Y te van a dar Cash Como recompensa Ahora Lo bueno de esto Es que por ejemplo A veces No sé Tú quieres Ver Recibirse dinero De alguna u otra manera Te van a poder ganar Te van a poder recibir El dinero Por ejemplo Como tarjetas de Amazon Y ese tipo de cosas Ahora Ellos trabajan con Netflix Target.com HIR HIR Blog Walmart PCH.com Y acá Como ustedes ven Son reviews De miembros Que están En Trustpilot ¿Ok? Por lo tanto Esta aplicación Que lamentablemente Está solo en Estados Unidos La muestro Porque es una aplicación Bastante buena Ya La pueden usar Si es que usan Una VPN Pero ojo Antes de ingresar A la aplicación Van a tener que descargar Una VPN Y activarla Antes de ingresar A la aplicación A veces Cuando localizan Que ustedes Están usando VPN Lo que hacen Las compañías Es que Pum Se bloquean Así que ojo Eso lo dejo Al criterio de ustedes Si ustedes quieren usarlo Para Usar esta aplicación Pueden usarlo Pero lo que si les digo Es que esta aplicación Tiene bastante buenos Buenos comentarios Y lo que van a hacer Es que Las marcas Le pagan A los A empresas Para decirles Que es lo que los consumidores piensan Entonces estas empresas Lo que hacen Es que te reclupen a ti Para que tú veas Si es que ese contenido es bueno Entonces te muestran videos Hacen Videos Hacen encuestas Y cuando tú respondes Esas preguntas Las empresas Que Te contrataron a ti Le entregan esa información A las otras empresas grandes Y comparten parte De esas ganancias contigo Es así de simple El modelo de negocio Funciona así Y vas a obtener Dinero gratuito Por hacer Por mirar videos Que está acá Por ejemplo Big Brands Companies Want Consumers To Watch Short Stimit Of Content Por ejemplo Dice aquí Que las compañías grandes Quieren Que los consumidores Vean Inceptos pequeños De contenido Como por ejemplo Trailers De películas O Nuevos productos Y ellos Nos pagan Dice Inbox Dollars Y nosotros Compartimos una porción De esas ganancias contigo Puedes completar Una Encuesta pequeña Por dinero Mientras estás No sé Viendo lo último Que sucede En el ámbito Que a ti te interesa Perdón Te interesa ¿Ya? Por lo tanto Esta es la manera Y el modelo de negocio De ellos Y el modelo de negocio De todas estas Aplicaciones Ahora La última Que vamos a ver Se llama Graph Points ¿Ya? ¿Cómo funciona? De la misma manera Que te expliqué recién Llegan las marcas La compañía Recluta Personas como tú Y como yo Nosotros lo que hacemos Es hacer alguna actividad Online Como por ejemplo Mirar el video Y nos pagan Una parte De lo que la empresa Recibe Por ayudarle a las marcas A saber Qué es lo que estamos Pensando Y aquí Lo bueno es que Por ejemplo Puedes ganar Gift Cards Si te quieres Por ejemplo No sé Si te gusta Nintendo Puedes una Gift Card de Nintendo Pokémon Xbox Minecraft Lo que tú quieras Pero también Te pagan por PayPal Es decir Tú puedes recibir dinero Por PayPal ¿Ya? Y Como tú ves acá Trustpilot También la rankea Bastante Bastante bien Ahora Entremos a esta aplicación Está acá Básicamente tú vas a entrar Y te vas a decir Si tú vas aquí Donde dice Watch Lo que vas a hacer Es que vas a poner Videos aquí Hideout videos ¿Ya? Vas a partir Viendo videos Y ellos te van a Mostrar cómo funciona Y Vas a empezar a ganar dinero ¿De dónde hay personas aquí? Según yo estuve viendo Ya Hay personas por ejemplo De España De Estados Unidos Inglaterra Canadá Italia Esto es Polonia Creo yo España nuevamente Por lo tanto Hay de varias partes del mundo En tu país Debería funcionar Así es que Anda bastante bien Y de hecho Yo estoy logueado aquí en Chile Sin VPN Sin nada Y aparece esto acá Para poder usarlo Así que funciona bien Lo que puedes hacer Es que puedes ver Varios videos En varias ventanas Y vas ganando Varias veces Con esta aplicación De manera que Lo que te estoy mostrando Es una manera rápida Para empezar a generar Dinero online Ahora La verdad es que No vas a generar Mucho dinero con esto Vas a ganar un poco De dinero por aquí Por allá Pero no te vas a hacer rico Y por eso yo Dejé aquí En la descripción del video Mi recomendación número uno Para ganar dinero online Que es por medio Del marketing de afiliados Lo que yo hago Así que Échale una mirada A esa opción Suscríbete al canal Déjale un me gusta A este video Si te parece Que este video Te entregó valor Y lo más importante Déjame tus comentarios Para saber Qué opinas del video Y nos vemos En el otro video